Irma Rivera es una obstetriz, se preocupa por la salud de las mujeres gestantes más pobres de la sierra. Por eso, el año 2005 creó un proyecto. Este busca incrementar el nivel de hemoglobina de las mujeres embarazadas que tienen anemia y bajo peso, mediante el consumo de carne de curie. El proyecto está orientado sobre todo a las zonas rurales, donde la alimentación es precaria, entonces se les ha dado con el apoyo de la municipalidad de Ciceta de Cuauhtoas, se les ha comprado un módulo de cuies con la finalidad de que ellos puedan criar y consumir posteriormente la carne de cuies siendo muy importante para la nutrición materna y sobre todo para el feto. Y además, cada gestante tiene que captar gestantes de preferencia que estén en el primer trimestre para que puedan entregar la misma cantidad de módulos de cuies, cuatro hembras, un macho, para que ellos puedan también consumir. El proyecto de Irma Rivera ha beneficiado a 80 madres gestantes de Wasawasi, ha disminuido la anemia en un 83% y ha incrementado el bajo peso en 86% de ellas. Para este año, Irma tiene programado ayudar a 213 mujeres gestantes de los caseríos de Casca, Punray, Huacas, San Juan de la Libertad, Chiras y otros. Irma Rivera, finalista del Premio Integración 2011. ¡Suscríbete!